Yon Quiro, ¿qué es lo que es? Dímelo, dímelo ministro. ¿Todo bien mi hermano? Sí, estamos activos. Qué bien, qué bien hermano. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación y le paso a agradecerle a Richie Cruz por la conexión. Sí, el duro, el duro. Ya, y de llevar posible esta conexión y de paso también a Auri Square por abrirnos la puerta de este estudio. Vamos a comenzar desde el principio. Tú naces en Río Piedra y te crías en Carolina, Puerto Rico. Correcto. ¿Cómo era el estilo de vida allá, musicalmente hablando? Musicalmente hablando, en verdad yo, allá en Puerto Rico yo escuchaba música en inglés más. Pero ahí mismo estaba el flow de Michael y Manuel, estaba saliendo Las Guanábanas, Yagimaki, Sayoni Lennox por ese tiempo. Nicky Yami Dariyanki cuando estábamos unidos. O Cangri. Sí. Eso ya a principios del 2000 más bien. Sí, más o menos por ahí. Ya. ¿Y cómo da inicio John Quiro al movimiento urbano más bien? Bueno, a los 23, yo empecé a hacer la música. Estaba brigando con DJ Bulli, que es mi manejador también, y K1, K1 Menor. El brigado con Javia y Kevin Yeri, Funko El Gorila. Estaba grabando con ellos y, nada, tuve un poquito, un pequeño problema con la ley y después empecé a hacer música en inglés. Fui a golar dos, inglés y español. Entonces, paré a hacer música en español un poquito y empecé a meter el inglés. Y después, hace dos años, fue el Bipata para lo que sería el Spanish Trap. Ya. Y, oh, o sea, tú has trabajado ya con gente ya desde nombre más bien. O sea, cuál ha sido la magia de conseguir ese tipo de conexión y llevar la música a cada uno. Bueno, he trabajado con Rich the Kid, pero en inglés. Rich the Kid está en español, bueno, Lito Quirino, La Poe, Kelly The Diamond Kid. Y ya en el diverso. Ya. Dicen que comienzas a escribir tus canciones en la música, más bien en general, a los nueve. Pero ya a los veintitrés ya decides ya establecer tu carrera artística. Correcto. O sea, ¿cuál es la razón de volver a retomar la música? Ya que en ese, hay una especie de gap entre los nueve y los veintitrés. Yo no, en ese tiempo no tenía confianza. Entonces estaba bien como que no sé si enseñarle esto a la gente, no sé. Pero ya yo grabar un tema y soltarlo y coger un agradecimiento del público, pues ahí fue que yo dije, espérate, vamos a meterle full. Ya. ¿Has pertenecido alguna vez o con un grupo musical? No. Siempre he estado solo. Yo en inglés, sí, en inglés yo estaba en un combo, se llamaba Bang Bang Mob, que estaba el amigo mío James, que está aquí también. Este, estaba Loyalty y estaba Big X, que se llamaba que ya hace el tiempo. Ya. ¿Y qué ha pasado luego de...? Bueno, nosotros por razones nos tomamos nuestro propio, nos fuimos para nuestro propio camino, pero todavía, o sea, todavía hemos hangueado y todo eso, pero estamos en diferentes caminos. Ya, pero algún día se dará la idea de volver a retomar el grupo. No creo, dependiendo, pero no creo. Ya. ¿Y alguna influencia musical en la cual te ha llevado a ti a tomar la música, que te haya despertado a ti como pasión, la música urbana? El trap, cuando empezó eso del trap, yo lo hacía antes, pero no, o sea, no era muy aceptado. Ajá. Entonces yo vi eso, que cuando salió Anuel, dije, espérate, ahora es tiempo, ahora me podemos, ahora podemos meternos ahí y es un baile. Ya. Te llamas John Kittle. Correcto. Pero también te hace llamar Little Ninja, o sea, ¿a qué se debe esa idea de llevar dos seudónimos? Yo tengo una amistad con Humongous the God. Humongous the God es un artista que trajo la máscara. Para acá, para los Estados Unidos, un estilo de máscara, que todo el mundo se pone la mascarita de Babe y eso. Y él me dijo, oye, tú te voy a poner la máscara, pero, ¿sabes? Para el Spanish Chat, traíte ese flow para allá. Y le hice caso y me lo puse y de ahí todo el mundo me llama Little Ninja. Little Ninja. Pues parezco un Little Ninja con el muñequito ahí. Yeah. 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 Yeah.